Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata a la presidencia de México por Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT, estará en la Plaza de Armas de Durango a la 1.30 pm este martes como parte del cierre de su precampaña. A la 1.30 de la tarde en la Plaza de Armas, de aquí del Centro Histórico de nuestra ciudad, es el último evento que tiene Claudia como precandidata, hay que recordar que el 18 vence el periodo de precampañas, por lo tanto es la primera visita que tiene como precandidata, las anteriores habían sido en el proceso interno de Morena con las corcholatas, luego ya como coordinadora de los comités de defensa y mañana pues estará como precandidata. Los morenistas esperan un lleno en el lugar, haciendo una invitación a militantes, pero también a la población en general para participar. ¿Cuál es la intención de este mensaje? Evidentemente preparar a los militantes y simpatizantes para el gran proyecto que será el 2024, la elección de la Cámara de Diputados, los senadores, congreso local, es un gran ejercicio que hoy se cierra con el caso de Durango, con esta visita y pues contentos, gustosos y estamos seguros de que va a ser un lleno pletórico en la Plaza de Armas. ¿Estará a la 1.30? 1.30 de la tarde, evento para militantes y simpatizantes, pero si la gente quiere acercarse, escuchar el mensaje de la que será la próxima presidenta de la República, pues con gusto lo recibimos, es un evento abierto, estarán los dirigentes del Partido del Trabajo, del Partido Verde y evidentemente de Morena, por lo tanto pues 1.30 de la tarde, Plaza de Armas, la visita de Claudia Shebao en Durango. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. ¡Suscríbete al canal!